Les presentamos las noticias de hoy lunes 5 de septiembre Bomberos portuarios y voluntarios acudieron al lugar Se reportan daños materiales según información por un corto circuito El busco prendió en llamas, el piloto se lanzó del vehículo Este chocó en una vivienda, al momento autoridades en el lugar Urgente, sicarios capturados por policías de la comisaría 11 Barrio Moderno, zona 2 Atacaron a una persona que ya está trasladada a un centro asistencial Y una pistola incautada Capturan por usurpación e instigación a delinquir En San Juan, Osucalco y Quetzaltenango Investigadores de la División Especializada e Investigación Criminal Le dieron cumplimiento a dos órdenes de captura Para Alquilino Vázquez, Marroquín de 52 años Y Angelina Vázquez Ortega de 51 años Emitida el 6 de agosto por un juzgado de ese departamento Por los delitos de usurpación, agravada, instigación a delinquir Y resistencia con agravaciones específicas Lobos capturan a presuntos asaltantes Luego de una denuncia ingresada al 110 de la PNC Policías del grupo de reacción inmediata Lobos Grill Capturaron a dos presuntos asaltantes A quienes se les incautó un revólver que portaban de manera ilegal En la colonia Arevalo San José Escuintla Se trata de Edgar Estuardo Marín y Cristian Estuardo Arevalo Ardón Ambos de 29 años Quienes viajaban en una motocicleta en la cual intentaron huir Al ver la presencia policial Dipanda sigue capturando a extorsionistas Por ser presuntos responsables del delito de extorsión en forma continuada Fueron capturados Gustavo Adolfo Landa Verde Manuel de 23 años Los policías de Dipanda lo detuvieron en la calzada Eufrasia La Gomera Escuintla En otro caso Juan Carlos Rodríguez Cermeño de 24 años Fue detenido en la empalizada cicapate señalado de extorsión Ambos detenidos son requeridos por un juzgado de Quetzaltenango Desde el 13 de julio del 2022 Un avión austriaco procedente de España se estrella en el Mar Báltico Un jet privado registrado en Austria se estrelló hoy en Mar Báltico Después de haber volado de forma errática y sin radio Unos 3.500 kilómetros desde la ciudad española de Jerez De la frontera con cuatro personas a bordo Y con destino al aeropuerto alemán de Colonia Informaron los medios Para más información visita nuestra página IsavalenteTV.com Informó Orlando Ramírez Para Isavalente TV y Radio Feilo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!